Música Buenos días por la mañana No sé a dónde vamos hoy Y hoy... No, perdón Venga, dime Oye, por lo visto es el día de la puerta abierta Sí Hay un montón de cosas abiertas pero no sé a dónde vamos hoy Así que... ¡Aventuras! Cuántas ganas tengo hoy, te creo Tú 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 No estoy seguro si debería grabar esto, pero nos hemos colado aquí, no sé si esto es una propiedad que está en activo o algo, porque hay una vista impresionante del Tower Bridge y hemos aprovechado y hemos hecho unas fotitos, como siempre. Y ahora mismo, oh, la policía, Bea, a tu derecha. Creo que va haciendo ganas de abandonar la zona. Es que hace un sol y yo no puedo ver en este tiempo. Y una mujer se acaba de rayar porque, no sé, ven la cámara al revés, pero ven una cámara, ¿no? Tiene agua ahí en el pelo. ¿Es mucho? Sí, una araña. No, pero no la echan en el bolso. No, pero no. Y ahí está el Tower Bridge. Casi me caigo, pero no pasa nada. Por lo visto, hemos subido en lo alto de un centro comercial y arriba del todo hay como un bar así. Cosas súper ricas. Y las vistas son increíbles. Se ve en London ahí. Mira, allí. La señorita Bea se ha comprado un típico pretzel que yo creía que eran chicos, que son gigantic. ¿Puedo? Sí. Ha costado 45p. Mmm, qué bueno. Que eso es una ridiculez. Y yo me he comprado rafanos. Rafanos por 50 también. Ay, estas tiendas. Te veo doble. Acabamos de bajarnos. Estamos en busca de una torre y creemos que está ahí detrás. Así que... Ahí metigo. Aquí estamos en este maravilloso lugar que nos hemos encontrado buscando aquel castillo de atrás. Y por lo visto esto es súper hippie. Gente tumbada, tomando el sol. Y aquí, por lo visto, la gente coge pintura y empieza a pintar. Y yo, pues, a lo mejor pinto algo. Que espera. Y Bea, pues, no se siente encajado aquí. No, yo grabo. Y nos despedimos de este gran festival. A buscar el castillo. Que no sabemos ni que hay. El castillo cerrado. Solo hay escaleras. Allá vamos. No, yo, no. No, yo. No, yo. No. No, yo. No. No, yo. No, yo, no. Yo.